Vampiro, el amante del bajo Y lo que le ha pasado a Chepa, ojalá no se repita Si no quieren que yo lo sepa, se hace una porcorita Hay todo el mundo contando plata, y yo sin nada que hacer Y la sábado y el domingo, y yo sin poder beber Ponte en el sur, vuelva, y tú lo quieres saber Báilale siempre, un guía, así lo puedes ¡Corre! ¡Vamos! Vampiro, el amante del bajo Hoy, que le ha pasado a Chepa, ojalá no se repita Pero quieren que yo lo sepa, se hace una corpulita Hay todo el mundo contando plata, y yo sin nada que hacer Llega sábado y domingo, y yo sin poder beber Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres Saber, baila de fiesta, un día así lo puedes, corre Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres Ponte en el sur, vuelva, si tú lo quieres